Estamos de vuelta con las informaciones del deporte. Gracias por acompañarnos. Félix Peguero anunció el martes que no seguirá en el puesto de gerente general de las Estrellas Orientales, una decisión que tomó hace mucho tiempo por compromisos con los gigantes del San Francisco, equipo de la División Oeste de la Liga Nacional de las Grandes Ligas, y necesita estar tiempo con su familia. Peguero asumió la posición hace dos años, sustituyendo en el cargo a Mani Acta, y llevó a los petromacorizanos a la final en temporadas consecutivas ante los gigantes del Cibao y los tigres del Liceo. En otro tema se llama Proyecto de Selecciones 2026. El objetivo que tienen más realista a los diseñadores es que la absoluta llegue al Mundial de 2030, pero la idea central es tocar desde los tuéstanos hasta transformar la estructura local y así disparar la presencia internacional de fútbol dominicano. Rodeado de una guardia petroviaria, el empresariado de reconocida trayectoria que ha trasladado de forma exitosa el deporte a principios gerenciales, la Federación Dominicana de Fútbol presentó su hoja de ruta del plan a siete años con el que aspira a que el país sea pieza distinguida en el tablero del balompié mundial. Los empresarios Manuel Estrella, Manuel Corripio y Ramón Hipólito Mejía, además de Vicente de Lebroc y Rubén García, integran la Comisión de Selecciones Nacionales. Serán gestores para coordinar y aportar su experiencia en el desarrollo del proyecto. En las internacionales, el núcleo terrestre es uno de los componentes más misteriosos de nuestro planeta y con frecuencia aparecen investigaciones sorprendentes. La última es que este parece haberse frenado e incluso podría estar retornando en sentido contrario a la superficie. Esto no es un presagio del apocalipsis, pero sí podría influenciar en la velocidad a la que gira la Tierra, los leves cambios en la duración de sus días y su comportamiento magnético, aunque se requiere más estudios para afirmarlo. El núcleo terrestre es una de las esferas de hielo y níquel con un radio de 1,221 kilómetros. Es muy caliente. De sus 5,400 Celsius lo equiparían a la temperatura del sol, que equivale a 5,700 Celsius. En el mundo del espectáculo, Valentina Trepalacios salió a divertirse el fin de semana con su pareja sentimental en la localidad de Bogotá, Colombia, pero jamás regresó a casa. Este lunes, la policía local dio a conocer que el cuerpo hallado dentro de una maleta que fue tirada en el contenedor de basura fue identificado como el de la reconocida DJ e influencer colombiana. De acuerdo al medio internacional El Heraldo, el Instituto de Medicina Legal de Bogotá aún no ha dado a conocer la causa de la muerte de Valentina. En los primeros reportes de la prensa local, se informó que el cuerpo de la mujer había sido encontrado desmembrado dentro de la maleta. Sin embargo, la policía metropolitana de Bogotá descartó dicha situación, la cual fue la primera hipótesis tras el hallazgo. Las autoridades indicaron que analizarían las imágenes de las cámaras de seguridad aledañas al contenedor de basura donde fue encontrado el cadáver. Hemos llegado a la conclusión de Terraza de Noticias. Brita Félix les acompañó. Les invitamos a seguir disfrutando del contenido, también a suscribirse a las redes sociales y también del mismo modo que todo, todo contenido que quiera acompañe a firmar noticioso. Tiene disponible el periódico Bajo Techo.Digital. Gracias por acompañarnos. Que pasen feliz resto de la noche. ¡Gracias!